¿Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver? Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero por tal mal, te lo hago saber La nota ya me hizo El efecto ¿Por qué tú me bailas así? Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Baby, hoy sí ¿Qué me puse yo pa' ti? ¿Por qué así? Fretí, fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerping Despárate, B-I-D-T-Ring I'm sorry, sí Freaky, tú me puse a verte así El átrico se puso el encuentro entre tú y yo Olvidar si es correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami Tú me permites fluir Verás que fácil Yo te llevo aleta así Nos queda casi Pa' que cierren el taquilla Acabamos, horny ¿Qué es lo que hacemos aquí? Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Una fiesta en mi randa Y tampoco no se ve Hay poca luz Mi mente pensando Con ganas de saber cómo es lo que te ves tú Si supieras lo que este efecto me provoca Hacer Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón Esto es pa' que te lo goces Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanecer en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanecer en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes yo lo dejo para luego ¿Qué sabe si mañana no te vuelvo a ver? Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero por el carpeño a otra vez La nota ya me hizo el efecto Rarrau Rarrau Alejandro Chancho 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 con Leone, baby Dímelo Nigel Hey Oh, nice vibe Hey Dura en el call Duarte Entertainment Con los sensing Dímelo, goya Hey Pina Record Chancho 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 Chancho